Desde 1993 se conmemora el Día de la Mujer Afro-Latina y Afroamericana. Desde el Área de la Diversidad de la Nación se organizó un acto en la Casa Histórica. El Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Museo Casa Histórica de la Independencia, que nos abre sus puertas, y del Área de Diversidad, de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, va a homenajear a las mujeres afrodescendientes, celebrando su día el 25 de julio. Hoy tenemos entonces la presencia de algunos de los representantes de los colectivos afro, tanto de Santiago del Estero como de Tucumán. Eva Suárez llegó desde Santiago en este día y sostuvo que la mujer descendiente de africanos aún hoy es discriminada. Parece mentira, pero los perjuicios raciales se han ido encarnando en la sociedad a través de los siglos, como si se hubiera ido naturalizando. Es la importancia porque se celebra el Día de la Mujer Afro, realmente, y porque nos representa a los descendientes de afro, que fuimos prácticamente aislados del mundo que vivimos, éramos muy discriminados, y ahora nos sentimos representados, nos sentimos reconocidos, como afrodescendientes. Los hombres de raza negra y los mulatos encabezaban la primera carga de los ejércitos durante la Guerra de la Independencia. De 8.000 habitantes de Tucumán, el 30% eran de esa raza. En el Instituto Nacional Belgraneano se estudia que la bandera de Macha sería el ícono de Pardos y Libertos. El ADN afro no desapareció de la población, sobrevive debido a que se fueron mezclando entre sí. La idea es resignificar el aporte de los afrodescendientes a lo que somos como nación, como Estado, y qué mejor lugar en este día, y en este día tan importante como es el Día de la Mujer Afro, y en este lugar tan importante que es la Casa Histórica, donde se debatieron temas importantísimos para nuestro país, y donde nuestros afrodescendientes también han aportado y luchado mucho para esa construcción. Y con esto pretendemos que la sociedad argentina se sensibilice, que empiece a comprender cómo naturalizamos muchas veces actos de racismo, que quizás no es adrede, pero sí repetimos y perpetuamos acciones que lastiman y que afectan el día a día de las personas. Bastante importante y caro para los sentimientos, y bueno, es un paso más que damos en esta lucha por la reivindicación y sobre todo para que nuestra comunidad afro de San Félix siga manteniendo viva la esperanza y que todo es posible. El mayor pecado del hombre blanco no fue el haber comercializado a los hombres de raza negra, sino el de vender a sus hijos mulatos.